Este miércoles se produjo una matanza en la comunidad mayagna de Alal, ubicada en el territorio de Sauni As en la reserva de Bozahuas, ubicada a unas dos horas de Musahuas. Un grupo de colonos que paulatinamente han venido invadiendo estas tierras, ubicadas en la zona núcleo de la reserva, perpetraron dos ataques armados, asesinando a cuatro comunitarios. Además, hirieron a dos personas, entre ellas una de gravedad con un balazo en la cabeza y arrasaron con toda una comunidad, incendiando 26 viviendas, incluyendo la Casa Pastoral, el Centro de Salud y la Escuela. Este acto de barbarie contra la comunidad de Alal no es un hecho aislado, pero sí es el más grave de las agresiones que han ocurrido como resultado de un proceso sistemático de despojo y amenazas en esta zona que debería contar con la protección del Estado. Sin embargo, ha sido la permisibilidad del Estado ante estas invasiones de ganaderos que han sido alentadas por la corrupción y el tráfico de títulos de propiedad y la falta de saneamiento jurídico, lo que ha venido a alentar una nueva escalada de violencia. La masacre de la comunidad de Alal es hija de la impunidad en que quedó la agresión contra la comunidad de Bethlehem en noviembre del año pasado, que dejó tres comunitarios heridos. El Ejército de Nicaragua tiene la responsabilidad de desmantelar a estos grupos armados que, como los paramilitares en las ciudades, operan en la zona al amparo de la impunidad bajo la protección de autoridades políticas. Nosotros condenamos esta masacre y demandamos una investigación que conduzca a la captura de los responsables de estos crímenes. Es imperativo terminar con la indolencia del Estado en la falta de protección de la Reserva, que no solamente está poniendo en peligro la protección del medio ambiente, sino que ha conducido a estos graves actos de violencia que reclaman justicia sin impunidad para restablecer la autoridad de los gobiernos indígenas territoriales. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.